Señor, abre mis labios Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga a aquel Etemán hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 a las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue a su pueblo, a poco en la mano de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una ciudad portada de abrigo. La porción del Señor fue a su pueblo, a las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue a su pueblo, a las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! ¡Qué admirable es tu nombre, que admirable es tu nombre, en toda la tierra! ¡Qué admirable es tu nombre, que admirable es tu nombre, a las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. ¡Qué admirable es tu nombre, que admirable es tu nombre, a las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. ¡Qué admirable es tu nombre, que admirable es tu nombre, a las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. ¡Qué admirable es tu nombre, a las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmo dí para ti. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmo dí para ti. Mi lengua recitará tu auxilio, cuando salmo dí para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmo dí para ti. Y a nuestros pasos, yo te aclaré por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y prohibido a su pueblo, publicándonos una fuerza de salvación, en la casa llena de su siervo. Según lo había perdido desde antigua, por boca de sus santos profetas. Seré la salvación, que nos librará de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odiarán. A realizar la ciudad y misericordia, que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza, y el placer, que tuvo a nuestro Padre atrás. Para concedernos, que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia, en su presencia a todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profetas del Altísimo, por irás delante del Señor, a preparar sus caminos. Anunciando a su reino la salvación, de perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en mi tierra, y en sombra de muerte. Para mirar nuestros pasos, por el camino de la paz. 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 Como viene en mi sitio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestros pasos, Dios rey a Él, por el camino de la paz. Señor, acrecienta nuestro amor. Señor, que extienda los beneficios de tu redención a todos los hombres. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Escúchanos, Señor, y enséñanos a descubrir tu imagen en todos los hombres y a saber servirte a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera de la que somos todos sarmientos. Haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Señor, acrecienta nuestro amor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que concediste a Santa Clara un gran amor por la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión, seguir a Cristo en la pobreza del Espíritu y llegar a contemplarte en tu glorioso reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Amén. 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 Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Amén. 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 Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, con senos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Santo es Él! ¡Santo es Él! ¡Santo es Él! ¡Santo es Él! La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a la casita de nuestra Madre. Acerquemos con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella. Abramos nuestro corazón para que nos enseñe a vivir en obediencia al Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días a las nueve de la mañana, nos reunimos todos los sacerdotes de la Basílica, cabello y clero, para celebrar a Dios y pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Recibo a mis hermanos peregrinos de Argos Pizarrones de México que vienen a rendir su homenaje a los pies de nuestra Madre, a pedir que la Divina Providencia no les falte a través de un trabajo digno, el cual vienen a poner confiadamente ante sus ojos. Hoy también los invito a orar por toda la familia franciscana al celebrar a su santa fundadora, Santa Clara de Asís. Pedimos de una manera especial por nuestras hermanas capuchinas, que pues forman parte de aquí, de este recinto guadalupano. Pedimos que el Señor las bendiga, les conceda vocaciones santas que puedan dar y manifestar la gracia de Dios a todos los necesitados. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE, el Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío, nos siguen en estos momentos, uniéndose a nuestra celebración. Ahora, con humildad, los invito a pedir con humildad perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, que entieras. Oremos. Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su interción, que siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Habacuc. Señor. Muere, tu Señor. No eres tu, Señor, desde siempre, mi santo Dios que no muere. Tu, Señor, has escogido al pueblo caldeo para hacer justicia y lo has establecido para castigar. Tus ojos son demasiado puros para soportar el mal. No puedes ver la opresión ¿Por qué miras en silencio a los traidores Y callas cuando el malvado devora al justo? Tú tratas a los hombres como a los reptiles que no tienen dueño Como a los peces del mar El pueblo caldeo los pesca con anzuelo Los atrae a su red Los va amontonando y luego ríe satisfecho Después ofrece sacrificios a su anzuelo e incienso a su red Porque le dieron rica presa y comida sustanciosa ¿Y vas a permitir que siga llenando sus redes y matando naciones sin piedad? En mi puesto de guardia me pondré, me apostaré en la muralla Para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reclamación El Señor me respondió y me dijo Escribe la visión que te he manifestado Ponla clara en tablillas Para que se pueda leer de corrido Es todavía una visión de algo lejano Pero que viene corriendo y no fallará Si se tarda, espéralo Pues llegará sin falta El malvado sucumbirá sin remedio El justo, en cambio, vivirá por su fe Palabra de Dios El Señor no abandona al que lo busca El Señor es refugio del oprimido Su refugio en los momentos de peligro Que confíen en ti los que te conocen Porque tu Señor no abandona a los que te buscan El Señor no abandona a los que te buscan El Señor no abandona a los que te buscan El Señor no abandona a los que te buscan El Señor no abandona a los que te buscan El Señor no abandona a los que te buscan ¡Aleluya! 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 Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles, unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo Entonces, Jesús exclamó ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento quedó sano Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús Porque les falta fe Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe Al menos del tamaño de una semilla de mostaza Podrían decirle a ese monte Trasládate de aquí para allá Y el monte se trasladaría Entonces, nada sería imposible para ustedes Palabra del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Queridos hermanos Hoy, el Evangelio nos invita a meditar sobre el sentido de la fe Ciertamente, desde el bautismo nosotros recibimos la fe Recibimos ese don de Dios Pero hay que trabajar La fe no es un llavero que ocupamos para presumir No es simplemente una llave que nos abre una puerta, la cerramos y ya nos olvidamos de la fe La fe es una actitud de vida que tenemos continuamente que practicar Es un estilo de vida que supone también las otras dos virtudes La esperanza y la caridad La esperanza y la caridad No se da sola Es una trenza Cuando hablamos de fe tenemos por fuerza que hablar de la esperanza y de la caridad Y también cuando hablamos de cada una de ellas No podemos olvidar Que es un don Que se manifiesta en tres grandes facetas Tenemos que tener fe, esperanza y caridad en nuestra vida Pero insisto, no es un llavero Algo que ocupo y después me olvido Lo pongo de esta manera A nosotros los sacerdotes Se nos invita a tener fe Aún cuando tenemos que mover las montañas de los pecados Cuando estamos en el confesionario Pero si fuera una llave Simplemente sería estoy en el confesionario Termino de confesar Y terminé de perdonar No, tiene que ser una actitud En toda la vida Tenemos que ir a perdonar Tenemos que ir a predicar Tenemos que ir a vivir La gracia de Dios No somos un compactiz Que ponemos y quitamos a nuestro gusto Es una obligación cristiana Y así lo puedo decir De los casados, de los padres de familia De todos Tenemos que vivir la actitud de fe La actitud de esperanza La actitud de caridad Como diría San León Magno La fe nos hace mirar hacia Dios La esperanza es mirar lo que Dios ha hecho en mí Y el amor La caridad es mirar hacia el hermano Y llevar a Dios a nuestro prójimo Por eso es una triple faceta En un solo don La gracia de Dios en nuestras vidas Yo tengo fe Podría decir uno Y también San Pablo ¿Cómo me pruebas la fe? Si no tienes obras ¿Cómo me pruebas que miras hacia Dios? Si no sabes mirar al hermano Y el puente para mirar al hermano Eres tú mismo No sabemos ni amarnos No sabemos ni respetarnos No sabemos valorar nuestro propio ser Por eso Nos da miedo mirar hacia Dios Y no queremos mirar al hermano Tenemos que tener esta actitud Para poder mover todas las montañas Que nos rodean Esas montañas que no hemos sabido quitar Y que no hemos querido quitar La montaña de nuestra lujuria De nuestra mentira De nuestra hipocresía De nuestra soberbia Tenemos muchas montañas Que nos impiden mirar más allá Porque nos falta practicar esa fe Mirar hacia Dios Para mirar al hermano Haciendo de puente pues Mi propia vida Hermanos La invitación que hoy nos hace Es un jalón de orejas Que has hecho con el don Que te he dado Y creo que todos Tendríamos que responder con humildad Que propiamente no hemos hecho Y no hemos querido hacer nada Porque tenemos otros intereses Otros tesoritos Que no nos dejan comprar Comprar el gran tesoro Y mirar pues Hacia Dios Con humildad Con sencillez Con valentía Ahí están nuestros anteojos Nuestra Madre Santísima Que vino a mirarnos Que vino a traer a Dios Y que vino a comprometerse No estoy yo aquí que soy tu madre Vino a este pueblo A esta nación A este continente A traer el don De la fe La esperanza Y la caridad Para que en este nuevo Pentecostés Nosotros pudiéramos Arder Con el fuego Del amor de Dios Y entonces Amarnos a nosotros mismos Mirando a Dios Mirando al prójimo Y siendo eco De El misterio De la Pascua El misterio De la salvación Por eso los invito A mirar hacia ella Y dejarnos mirar por ella Y al contemplarla A aprender En la obediencia A servir a Dios Con alegría A transmitir Lo que el Señor Nos ha pedido Para poder alejar Nuestros demonios E hipocresías De nuestra propia vida Y actuar Como verdaderos Hijos del Padre Que Dios Nos concede esta gracia Gracias Oremos a Dios Nuestro Padre Gozosos al contemplar El ejemplo humilde Y radiante De la Virgen Clara de Asís Digamos con fe Escúchanos Padre Para que Cristo Que fue colocado Sobre un pesebre Vivió pobre En este mundo Y llegó desnudo A la cruz Infunda en todos Los fieles El amor A la pobreza Proclamada En las bienaventuranzas Oremos Escúchanos Padre Para que el mundo Sea evangelizado Desde el silencio De nuestros Hermanos Los monjes Y hermanas Clarizas Y las concepcionistas Con la fuerza De la contemplación divina Y del amor Sin medida Oremos Para que los pobres Afligidos Y desvalidos De la tierra Encuentren En el amor Y la ayuda De los discípulos De Jesús El camino De su verdadera Liberación Oremos Escúchanos Para que las hijas De la familia espiritual De Clara de Asís Que Dios Padre Engendró en la iglesia Por medio del Padre San Francisco Perseveren en su vocación De cooperadoras Del mismo Dios Y sustentadoras De los miembros Vacilantes Del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Oremos Por nuestros hermanos Peregrinos Argos Pizarrones De México Oremos Por nuestros Hermanos De Radio Escuchas De ESNE Radio El Sembrador De California Y El Bajío Oremos Por nuestro hermano Andrés Flores Franco Que hoy cumple años Oremos Dios Todopoderoso Que has querido Que en tu Hijo Resplandeciera Toda tu belleza Escucha nuestra oración Y por intención De Santa Clara Consolida nuestros corazones En tu amor Y sacia Con tu inmensa bondad Toda nuestra indigencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Si el frío y el pan que te ofrezco, con el fruto de mi esfuerzo, me conjunturás en contar, en ti se convertirá. Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el vino, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el vino, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. En la patria hay lugar para todos mis hermanos, y el pan que te ofrezco, con tu sangre, somos en ti consacrados. Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el vino, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el vino, ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el vino, el vino y el pan que te ofrezco, son el fruto de mi esfuerzo. Ven con tu gracia en contar, en ti se convertirás. Ya no es la vida del frío, ya no es de la uva el vino, es tu cuerpo y es tu sangre, nuestro regalo divino. Ya no es de la uva el vino, 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 es tu cuerpo y es tu sangre, el alimento al regalo divino. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Clara, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Cielos, 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 y la tierra de tu gloria. Osada en el cielo, Dios del Universo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osada en el cielo, Dios del Universo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendigo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma, y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Clara de Asís Virgen, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito a gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino. Venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Padre, líbranos de todos los males. Y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Le quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo, vamos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Amén. 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 por la participación de este divino don. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Clara de Asís y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos sólo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu creyamata. Señor, que asumimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Muy buenos días, hermanos, hermanas, de parte del Venerable Cabildo de Guadalupe, la Basílica de Guadalupe. Se hace la invitación cordial a todos ustedes para participar en el Rosario del Amor Guadalupano, como cada día doce de mes a las siete de la noche. Puntos de reunión aquí en la explanada del Bautisterio, siete de la noche, como cada mes, honrar a María Santísima, nuestra madre, con San Juan Diego Cautlatoatzin, por todas las intenciones de nuestro país, de nuestro mundo, de todos los feligreses de nuestro pueblo mexicano. Día doce, a las siete de la noche, Rosario del Amor Guadalupano. Nada más. Gracias. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.